Música Es increíble que tan solo entre tú y yo Únicamente exista sexo Que sin vivir las cosas diarias del amor Nos encontremos por el sexo Y que a ninguno de los dos Nos interese el corazón Esa canción sexo, Juan José Brava, mano, ¿es tuya? No, esa canción es de Víctor Daniel Víctor Daniel es el creador de La Vida es un Carnaval Es una canción que me la dio con mucho cariño Él es muy amigo de la familia Siempre ha estado ligado a la familia Vivió en Venezuela muchos años Y luego se va a los Estados Unidos Y es cuando graba con Celia Cruz Yo escuché por ahí una canción que tú le dedicaste También creo que es tuya A don Francisco cuando cumplió, ¿cuántos años? 50 años de tradición Tú se la cantaste a él en el programa, mano Fue una canción Hecha por ti, ¿no? La producción musical y el video Pero la letra es de una señora de Maracaibo De Venezuela Que escribió esa trayectoria de don Francisco Y yo la canté Bueno, Juan José Ahora Tú te pareces El Puma parece que tú fueras a los 54 años Porque el Puma, tu padre Tiene 79 Y tú pareces que eres el Puma De esa época ¿No te lo han dicho? Me imagino Bueno, lo que pasa es que Son generaciones distintas Recuerda que cuando yo llegué a Barranquilla Era el Pumita Si, así Estamos hablando hace como 22 años 22 años Pumita ¿Usted no está anunciado así? La gente Por el cariño Mi abuela me había bautizado Comencé a cantar en la discoteca de Lila Y sus hermanos Lila Murilla Lila Murilla Y por supuesto Cuando se da el escándalo mundial El hijo del Puma Surge Lo del Pumita Pero Ese Pumita fue creciendo Ha madurado Yo creo que recuerdo Que una vez En una de las entrevistas contigo En el Heraldo Dijiste Bueno Este Pumita Cuando crees Hay que tener cuidado Porque Va a ser más grande que el Papa Bueno Aquí tuviste un tiempo Gracias a un Como un amigo Marco Barrasa Que viviste un tiempo aquí De pronto Desapareciste Y yo dije Pero este ha volado lejos Porque tú Tú estuviste viviendo En un sitio Donde viven Los multimillonarios Actores de Hollywood Y los cantantes Cuando tú me escribías De allá De Los Cabos Digo Oye pero Que salto yo este hombre Porque ahí no Ahí no viven Si no Frank Sinatra Ahí vivías tú Y viviste un tiempo Después Recibí noticias tuyas En Monterrey Después Estabas en Brasil O sea Brasil Dubái Son 30 países Ya recorridos Y has caminado Bastante Mucho Después que me fui De Barranquilla Bueno cuando Cuando En Barranquilla hice Mi segundo material Dicográfico Que fue Corazón Cobarde Era un vallenato Este Y Ya van 14 discos Ahí va casi De esos 14 discos He grabado Salsa Merengue Ranchera De todo un poco No representa La edad Tienes 54 Bueno eso dices tú ¿Cuánto tienes? Yo digo entre 40 y 20 Como dice la canción de José José Sí Pero de todas maneras Ahora que estuve viendo tu material Estoy enterado que vas a grabar algo con los Panchos ¿No? Sí Es una joya musical Yo pienso que grabar con los Panchos a estas alturas En este siglo XXI Y por supuesto Dejar para la historia Sembrado una semilla para la nueva generación Bueno pero vas a cantar los Panchos ¿Cuáles? Porque ellos Eran como tres Esta es la dinastía original De la dinastía Claro Sí Fue De Basur Chucho Navarro No está de Basur Chucho Navarro fue el fundador Sí Y estamos grabando con el hijo Chucho Navarro Jr Que es el último de la dinastía Ya Ya él tiene 64 años Entonces ¿Eso lo van a grabar donde en España? En México Él acaba de grabar una producción en España Con un gran cantante español Que grabó con Rosario Siempre se olvida el nombre Pero actualmente es uno de los cantantes españoles más renombrados del mundo Bueno y quiero que me vas a contar con Pormenores Porque yo he visto en Instagram un anuncio Pero que hermoso anuncio De un vino que tiene tu nombre El Puma Sí bueno Esa es una historia muy bonita Yo Oye no es cualquiera Artista Ni personaje Que tenga su propio vino Hay 22 artistas reconocidos Julio Iglesias Luis Miguel Demi Moore Que tiene su propio vino Sí Brad Peek La esposa de Brad Peek Por supuesto Conjuntamente con él Ex esposa Y Juan José Rodríguez El Puma Bueno ese vino Tengo entendido Que lo hiciste con una Con un noruego Y un español Sí Tengo un amigo de Noruega Que es enólogo Enólogo es una persona Un vionalista Que conoce mucho de eso Y vamos a decir Le da el color El sabor Un laboratorista De los vinos Esa es la palabra Y él me presenta A Tony Torillo Que es una de las familias Más importantes de vino En Barcelona La bodega Tiene 650 años Y cuando yo le planteé El proyecto a Tony Le encantó Me dice No Cuenta conmigo Vamos a sacar este vino En América Latina Y hace un éxito Rotundo Porque Varios países Ya se han ido Adheriendo a No solo a degustar Estos vinos Españoles Que Desde una dinastía Con más de 650 años Sino también Este Traerlos a Colombia Bueno Yo te voy a presentar aquí A un grupo de magnate De gente de mucho dinero De aquí de Cartagena Para ver Cómo funcionamos Con este vino ¿Te parece? En la segunda parte Hablaremos de eso Juan José Rodríguez Nos complace Tu presencia aquí Los representantes De los medios de comunicación Estamos Listos Y Luego de El saludo De Juan José Rodríguez Bueno, gracias Muy buenas noches Estén en Barranquilla Por supuesto Quiero agradecer A todos los medios De comunicación Presentes Y a todas las personas Que han asistido Esta noche A este Lanzamiento mundial Porque es de Colombia Para el mundo Gracias El saludo El saludo del señor Marcos Barrasa Manager De Juan José Rodríguez Muy buenas noches Muy buenas noches A todos los Periodistas Presentes Y les agradezco De verdad Porque Para Mi organización Para mi persona Y creo que Para ustedes Un reto Porque yo creo Que es Primera vez Que un artista Internacional Decide que sea Desde Barranquilla Que comience Su carrera Para el mundo Bueno Muchísimas gracias Al señor Marcos Barrasa Y ahora si Don Edgar García Ochoa Flash Del diario El Eral Juan ¿Por qué Escojiste Barranquilla Para el lanzamiento De tu CD? En dos mercados Muy importantes Que son México Y Colombia Los demás Tienen mucha importancia Pero Los que están Marcando pauta En los mercados Internacionales Son Colombia Y México Entonces Hemos decidido Hacer esta producción Colombo-Venezolana Porque gran parte De los músicos Que me acompañaron En la producción Son colombianos Y Agradeciendo A todas esas personas Que participaron En esa producción Es un lanzamiento Mundial Donde tenemos Temas Multirítmicos Si quieren Venir conmigo A la tierra Habla de las flores Si quieren Buscar amores De los que aman De verdad No dejen Que yo me vaya Con el corazón Pacío No esperen A que haga frío Para empezar A buscar El calor De un buen amigo Que les hable Que les quiera Que una palabra Sincera Pueda Espera Callar Agárrense De las manos Unos a otros Conmigo Bueno En esta segunda parte Vamos a recordar Tu paso por Barranquilla Hace cuantos años Fue eso Yo llegué En los 26 Al 98 Fueron dos años Maravillosos Hicimos gira Por toda Colombia Bucaramanga Río Hacha Santa Marta El Rodadero Sogamoso Toda Colombia Cartagena Estuvimos también En Bogotá Toda la parte De La Guajira Fue una Una experiencia Muy bonita Y dejaste muchos amigos Aquí Muchos amigos Claro Pero Andrade Ruperto Ruperto A Sibel Sibel y Fontalbo Era mi relacionista Pública Y todos los periodistas Y la entrevista tuya A la entrevista Una conferencia De prensa Muy especial Donde hubieron Varios periodistas Muy afamados A nivel mundial Si De ahí No y Se nos olvidaba El principal Marco Barraza Que fue prácticamente Marco Barraza Que dejó una huella Muy especial Muy bonita Yo recuerdo que Él presentó 35 artistas En el estadio De Cartagena Y fue uno de los primeros Que llevó a Estados Unidos A Shakira Cuando no querían llevarla a nadie Él creyó en Shakira Shakira Claro Y me contó La anécdota Con yo arroyo En el avión Uno antes Con Roberto Ledesma Ah no Claro Esa anécdota es fantástica Cuando están allá Que no la iban a dejar cantar Y entonces Ya Ledesma era lo último Y dice No Ya yo soy muy famoso Yo le doy chance a ella Para que se luzca Porque no la iban a dejar cantar La tenían por fuera Y entonces dijo Roberto Ledesma No 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 pero hay una mejor De yo arroyo En el avión Que le dijo Y además Eso no lo estoy inventando No Eso está Yo le dijo A Marco Barraza Y tú ¿Cómo vas a traer En esa niña? Tú estabas ¿Por qué no da? A mí ¿Por qué no me da? Todo es con esa niña Yo arroyo Estaba un poco mosca Porque Sí Pero bueno Son cosas que pasaron Claro Bueno Yo quería decirte algo Que hay algo Que observo en ti Que a medida Que va pasando el tiempo Tu voz se va apareciendo A la de tu padre ¿No? Bueno Acuerda que cuando yo llegué Todavía estaba buscando Un estilo Porque grabar Vallenato No fue fácil En aquel tiempo Yo hice un experimento Y aquí en Barranquilla Grabé Rock Grabé Bossa Nova Grabé Vallenato Grabé salsa Grabé merengue La canción América De Nino Bravo Que es una canción Muy difícil de cantar Muy fuerte Hay que tener voz para eso Yo recuerdo una vez Que llegaste a mi casa De improviso Y se regó la bola Ahí está el Puma En la casa de Flávia ¿Tú? Porque pensaron que Como te vieron entrar ahí Y se paralizó El barrio Y se paralizó Las relaciones Que tú tenías En aquel momento Con Julio Iglesias Con Enrique Con Shakira El Puma En la casa de Flávia Pero que bueno Pero una historia muy bonita ¿Cómo has encontrado Barranquilla? Cambiada Muy cambiada Sí Para aquel tiempo Obviamente Barranquilla Creo que lo más importante De Barranquilla En aquel momento Era Shakira Y ahora no Ahora hay Nuevas luces Hay unos artistas Veo una Barranquilla Quizás Más ordenada Y más organizada Porque recuerdo Que en aquel tiempo Manejar era muy difícil ¿Te acuerdas eso? Las tierras eran Las calles eran de tierra El pavimento Se encharcaba toda la ciudad Le dicen que han corregido Qué bueno que hayas dicho eso Porque apenas tienes Unas horas de estar aquí Una pregunta Algo que te voy a adelantar En esta página Donde estamos Están Están escuchando tu voz Porque también lo vamos a sacar En YouTube Y en el canal Claro De televisión Yo tengo un programa Yo tengo cualquier cantidad De seguidoras Pero miles Lo mismo que en Instagram Y en Twitter Entonces yo estaba pensando Hacer una reunión Para que se conozcan Mis seguidoras En un sitio Y tú puedas saludarla Y me saludan a mí también Y tener como una integración Con la gente ¿No te parece? Bueno, yo pienso Que el día Podemos organizar eso El día sábado sería bonito Porque No, esta semana no creo Porque yo estaba muy cercano Yo tengo por ahí otro Otro evento Otro evento Voy a almorzar mañana Con un personaje aquí Pero una cosa más Entonces vamos a regresar Sí, claro Pero aquello Estoy hablando como para septiembre Para el Día del Amor Claro Reunir a todos Mis seguidores Que vayan con su esposo Y tú les cantes ¿Qué te parece eso? Sería una belleza ¿No? Y yo tengo otro artista También que promuevo mucho Pero otro estilo Podían ser los dos Sí De las otras canciones Del norte de México Imagínate dos combinaciones La parte romántica No, yo grabé Música agrupera Viví El tiempo que estuve en Monterrey Que estuve un año Grabé En el estudio De Guadalupe Esparza De Bronco ¿Famoso? Sí, muy famoso Oye, una preguntita Que te iba a hacer Tú me hablaste Es algo Y quiero que me la aclares Que alguna vez Tú le hiciste un favor A Juan Gabriel Y te di unas canciones Sí ¿Cómo es la historia esa? Bueno, es una historia muy bonita Yo estaba viviendo en Guadalajara Paso de los Cabos A vivir a Guadalajara Y me entero Que Juan Gabriel Se iba a presentar Entonces me voy A donde estaban Los dueños del palenque Y le digo Mire Yo soy fulano de tal Soy productor Me gustaría hacerle Un homenaje a Juan Gabriel Me dijeron con mucho gusto Entonces comencé a prepararlo Y preparamos una canción Con mariachi Este Un homenaje Cantando la letra Desde que nació Hasta ese momento Él llega a un hotel Se hospeda Yo me enteré En que hotel estaba Le mandé un ramo de flores Y cuando llegó al palenque Le tenía El CD Y el video Que fue grabado Lo llevaste allá Y se puso un poco triste Y yo le digo ¿Qué te pasa? Me dice Lo que pasa es que Me siento triste Y feliz a la vez Y yo le digo ¿Por qué? Me dice Porque Parece mentira Que siendo de México Viendo tantos productores En México Tiene que venir Un productor extranjero Hacernos un homenaje Y los homenajes Se hacen en vida No se hacen en muerte Eso fue aproximadamente Hace unos 14 años Ya lleva 6 años de muerto Y nació una amistad Muy bonita Ahora conserva la amistad Todavía con Alberto Junior El hijo El heredero Sí Que está sacando un libro Acerca de De todas estas cosas Con Lila también Se lleva muy bien A Lila la conocí yo Que era la mujer De su papá ¿No? Un monumento Un monumento A Jabón y entonces Y bueno Te dio unas canciones Sí Quedó muy agradecido conmigo Y tengo 10 temas inéditos En la vida Carajo Pero no lo has grabado todavía No he grabado realmente Porque Yo pienso Eso es una cosa muy grande Es una joya Una joya Claro Tener eso Hay mucho conflicto Entre la familia Tú lo sabes Y yo conozco mucho de eso Si tenemos conflictos familiares Es mejor que se disuelvan todos Y entonces después Bueno A propósito de eso Yo quisiera Porque si no la gente Me lo va a preguntar Hubo algunos conflictos Todavía hay Entre tu papá Con los hijos Con la esposa Porque tiene una señora cubana Algo así Entonces Las cosas no están muy claras Bueno Realmente No es eso Lo que pasa es que Cuando tú eres una figura pública Es muy difícil Llevar Enfrentar La vida familiar Y la vida pública Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque te vuelves parte del público Entonces la gente Quiere saber más de ti Lo que está pasando Y por supuesto Que la gente sabe Lo que está pasando Con Liliana Con Lilibet El alejamiento De los Rodríguez Y bueno Pero es muy religioso ¿No? Sí Yo pienso que Son cosas que pasan Todos los años Pero tú también eres Como muy religioso ¿No? Yo nací en el Evangelio Me crié en el Evangelio Y he continuado Una Tú me conoces Una línea recta En la vida No quiere decir Que te identifiques Con alguna religión O que seas fanático No Simple y llanamente Vivir En el orden De los mandamientos Si tú riges eso Eres una buena persona Eres un buen ser humano Y es lo que yo he hecho A través de Pero hoy tienes la visita De un pastor Que es muy amigo De Zavala Que está por acá Que yo lo conocí hace años Vincent Validón Claro Muy amigo mío Ese tenía una tesis muy buena Que era los matrimonios Que un hombre podía tener Pocas mujeres Bueno eso viene Desde el tiempo de Abraham La poligamia Sí Por supuesto Tú lo conocías Sí Ahora se Pero ha cambiado O sigue con la misma idea No es eso Lo que pasa es que Hay un movimiento revolucionario A nivel mundial Que es el poliamor Sí Yo iba a hablar Entonces No tiene que ser específicamente Un hombre con cinco mujeres O puede ser Hombres con hombres O puede ser mujeres con mujeres Carajo Pero eso es una cosa Demasiada avanzada Ahí no le entro yo Pero es lo que el mundo Está viviendo Lamentablemente Ya se está yendo Estos multimillonarios Se van para allá Después de la tronada Bueno Después seguimos Bueno También tengo entendido Porque tú sabes Que los artistas Tienen que estar siempre Esbelto Y ponerte Sé que Uno de los motivos De tu visita Con un célebre cirujano Que te va a poner Te va a quitar Un poquito de peso Es más por salud Yo pienso que Uno tiene que cuidarse En este medio Y yo hace año y medio Tuve una operación De corazón abierto ¿Cómo? Sí Recibí tres infartos Tengo cuatro bypass Gracias a Dios Es un milagro Que esté aquí Contigo Por supuesto Después de muchos años Poder verte sano Fuerte Vigoroso Y por supuesto Con ese entusiasmo De siempre Y nuestra amistad Es que nació Siempre ha estado ahí Vigente Claro Claro Mientras los días Que estés aquí Yo voy a ser tu anfitrión Gracias Te voy a atender Como tú mereces Y Carlos Sales Que es un eminente México Está en un libro mío Fantástico Yo le dediqué Como 30 páginas A él En un libro mío Y a su padre Por todo un personaje Es uno de los grandes Innovadores Que hay En ese tipo de operaciones Hicimos una bonita amistad A través de Vincent Valedón Me lo presenta Y le hablé un poquito Del problema que tenía Me dijo Vente para Barranquilla Que aquí yo te lo soluciono Y entonces estamos En ese proyecto Esta semana te van a hacer Para quitarte algo por acá ¿No? Es para mejorar la salud Pero te va a ver mejor Si tú te quitas Oye Vas a hacer el Puma Experto ese Que era después De Julio Iglesia Venía a él Porque eso hay que reconocerlo Primero Julio y después Después venía tu padre Julio tenía un marketing Monstruoso Además se manejaba muy bien Porque era un hombre Empresarial Y él personalmente Él se encargaba De manejar la prensa Entonces Demasiado Es un carisma Tremendo Ahí ahora tiene Todavía Yo recuerdo que él Por ejemplo Los regalos Los mandaba personalmente Él A la oficina De las grandes A propósito de eso Él en Navidad Yo quedé sorprendido Carajo Eso no lo puedo hacer Con todo el mundo Yo recibí un dulce Era como un dulce En diciembre Y me lo voy comiendo Y salió una tirita Una tira Que decía Feliz Navidad Julio Iglesia ¿Cuánto costaría eso? Eso no se lo mandaría A todo el mundo Pero lo recibí yo Es decir Una muestra de amistad Decide Lo que tú hablas De marketing Una persona Y Enrique también Te quería mucho Claro Enrique Tú le diste la oportunidad Aquí en Colombia No, bastante Claro que sí Tiene una memoria fotográfica Me acuerdo de ese tiempo Porque fue el tiempo Cuando yo empezaba Aquí en Colombia Y por supuesto Tenías el pelo Y no es cepillo Ha pasado mucho tiempo Pero yo te veo como Si no hubiera pasado Mucho el tiempo Y si ahora Que te hagan Bueno Lo que pasa Es que realmente Cuando nació Esa amistad tan bonita De tantos países Donde yo iba Siempre me mantenía comunicado Aquí estoy Estoy haciendo tal cosa No, pero yo cuando supe Lo de Te digo sinceramente Cuando yo estaba En una reunión Con un grupo de amigos Digo Carajo Una persona que me dice Que vive en Los Cabos Porque ahí no viven Sino los artistas De Hollywood Riquísimos ¿Tú cómo te metiste ahí? Cuéntame Bueno A mí me llama Hay una experiencia O alguna mujer O alguna cosa No, no, no Yo fui a hacer Una producción musical A Los Cabos Y me enamoré De Los Cabos Y me quedé De Los Cabos Este Probablemente El día que me retire Me voy a vivir De nuevo De Los Cabos Bueno La pregunta De Los Cabos Es Tiene que ser Un sitio Paradisíaco Sí Es como Acapulco De La Viaja Para la gente Que no lo conoce Si ven la película Troya Que hizo Brad Pitt Esos son Los Cabos Esos son Los Cabos Es maravilloso El clima El ambiente Generalmente Nunca llegan Los huracanes Porque es Baja California Entonces Se desvían Cuando llegan A esa punta De Baja California Se desvían Entonces se van Para Mazatlán O se van Para el laguito Ese que está ahí Que es México Pero Se pierden Y Los Cabos Por eso es que Es un sitio Tan paradisíaco Tan bonito Bueno Tiene otra cosa Los Cabos Se une el Pacífico Y el Atlántico La gente no sabe eso Pero cuando tú vas A ese Es como Como especie De un De un emblema De Los Cabos Es ese famoso Cerrito que sale allí Dicen que es El paraíso Del amor Porque la gente Que ya entra ahí Se enamora Hay checa Maravilla Bueno El público Mis seguidores No me lo perdonarían Si tú no cantaras Esa famosa canción De tu padre Caramba Que es un himno Agárrense de las manos Bueno Agárrense de las manos En casita Porque le voy a dejar Dos cosas De regalo La nueva producción Discográfica De Juan José Rodríguez Con Los Panchos De manera exclusiva Para mi amigo Flash Y por supuesto Esta canción Que es un himno A la unión A la hermandad Sobre todo En estos tiempos Tan difíciles Que estamos viviendo Agárrense de las manos Eso tiene su video Dios lo bendiga Por supuesto Lo sé Y como decía Don Pedro Vargas Cuando terminaba Cada actuación Decía lo mismo Muy agradecido Muy agradecido Muy agradecido Bueno yo muy agradecido Contigo hermano Y a todos en rica Yo sé que siempre dudas de mi amor Y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mi amor Que en mí tu forjaste Para luego encontrar Desconfianza y fiel En mi querer Comprende que mi amor jurnado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños me ha perdido Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Comprende que mi amor jurnado fue Ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!